Para miles de familias colombianas, la compra de una vivienda usada se ha convertido en la mejor opción, dado que pueden escoger la ubicación, adquirirla a su gusto y que les sale mucho más barata. Sin embargo, los compradores deben seguir estas precauciones al pie de la letra para evitar ser víctimas de algún engaño. Al comprar una vivienda usada no se deje llevar por la emoción y más bien tenga muchas precauciones. La primera de todas es ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos pedir el certificado de libertad y tradición de ese inmueble. Con el número de la cédula del presunto propietario les dan la información y obtienen ese certificado. En ese documento revise que el inmueble corresponda al que va a comprar, que no registre embargos, hipotecas, fiducias, limitaciones, gravámenes pendientes, protección por patrimonio familiar y otras cosas que le pueden generar problemas posteriores. Si tiene algo de eso, mejor no compre. No permita que el vendedor o terceros le lleve un certificado porque este puede ser falsificado. Otra precaución es verificar que la vivienda no tenga problemas graves en su infraestructura o terreno. Que acudan ante un arquitecto, un ingeniero que les haga una valoración muy superficial, tampoco necesita ser profunda. Usted debe tener mucho cuidado si quien le va a vender no es el legítimo propietario o verificar bien si dice estar autorizado para vender en nombre del dueño. Tendrá que exhibirle el poder de amente firmado, preferiblemente autenticadas las firmas ante un notario. En el poder aparece el nombre del poder dante, el que da poder, que se presume es el propietario del inmueble. Si van a firmar promesa de compraventa, esta debe contener la dirección exacta del inmueble, sus linderos, número de matrícula inmobiliaria, nombre e identificación del propietario, la fecha en que firmarán escrituras, en qué notaría, forma de pago, compromisos del vendedor y del comprador, fecha de entrega física del inmueble, etc. Pero, ¿cuándo entregar el dinero? Esto es lo recomendable. Que al otorgar la escritura se pague una parte y que cuando aparezca el comprador en el certificado de tradición se pague el salto. De ahí en adelante como las partes convengan. Recuerde que la escritura genera unos gastos que se deben repartir entre comprador y vendedor. Los gastos de registro los pagará el comprador, lo que es la inscripción y los gastos de beneficencia. Hay una serie de gastos, por ejemplo, que se ocasionan unos impuestos, los pagará el vendedor. El inmueble se lo deben entregar sin pagos pendientes por impuesto predial o de valorización, al día en el pago de cuotas de administración y ojalá con todos los recibos de servicios públicos cancelados.